¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. ¡Se va la segunda! Convocan a Laldo Cantoni, a quienes perdieron el turno para la segunda dosis de Sputnik. El llamado está dirigido a residentes del Gran San Juan en horario de 14 a 16. ¡Welcome! Abrió la inscripción para realizar cursos de lengua inglesa a partir del 4 de octubre. La convocatoria está destinada a los agentes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la provincia. ¡Buena cosecha! Trazaron una propuesta de vacunación para trabajadores migrantes que lleguen a la provincia. Tiene por objeto prevenir el contagio de COVID-19 y facilitar el acceso a la inmunización. Para entrar en movimiento. Vuelven las escuelas de iniciación deportiva. Después de dos años sin actividad, el próximo lunes 4 de octubre se pondrán en acción en toda la provincia. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar